Guau, no... No lo puedo creer... Qué lindo... Es como... Como de un cuento... ¿Ves esas flores de allá? Las violetas... Son mis preferidas... No me gusta verme... Hago muchos gestos... No me gusta escucharme, no me gusta verme... Ni en el casting, ni ahora... Pero bueno, me veo porque... Es una forma de... De corregirse... Y como de mejorar, ¿no? Me tuneé, no era yo... O sea, no estaba vestida como yo... Era otra persona, ahora me ve crisis... Que no sé si quiere morir... Ya uno se prepara para un casting... Siempre quiere ir y quedar... Pero se lo tiene que tomar con calma... Porque si no, de cada casting que vas, la pasarías mal... Fui contenta... Porque era una nueva oportunidad... Y... Y nada... A mí me divierte hacer casting... No sé... No fui confiada ni desconfiada... Fui porque... Como tengo que ir...